Hemos definido y hemos decidido como corresponde apoyar el veto del Poder Ejecutivo con relación a la ampliación para la justicia electoral. Hoy estamos tomando todas las precauciones para que lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados no sea otra cosa que una anécdota en el país. Nosotros podemos, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de extorsión, de ninguna laya, podemos decir que nuestros senadores de la Nación van a, han oído, entienden y comprenden la situación y van a votar a favor del veto del Poder Ejecutivo.